¡Tura! ¡Tura! ¡Saturo! ¡Saturo! Dicen el tifón de Osaka Y el referee se acerca Para checar que todo se lleve de acuerdo a reglamento Vean la estética Como aparece Dicen y con mucha razón de todos los contendientes Es el de Mayor Colmillo Y aquí está justamente Futuro Vean como estos chacales No, los chacales Se encargaron de moverlo a él Y hasta nada más El tratamiento desde Desde el vértice Y Okumura Logra esta Cruzeta con Osaka ¡Otra vez! ¡Se lanza el vige! ¡Y se divierte! Prevala Junior Amenaza con volar ¡Es el momento de Max Star! Atrapando con Huracarrana A Okumura Con algunos problemas Pero ahí finalmente Futuro también Llevándose al toque de espaldas A pólvora le decían Y con mucha razón Esa edad Él ya soñaba con ser Gladiador profesional Y los sueños Se convierten en realidad Y viene Con algo que está Él cubrando Va a subir a la montaña Y ahí pecho con pecho Lo cubre Uno, dos El joven campeón El Munzol La plancha Espectacular Pero aparece Okumura En este momento Una auténtica pirámide humana Para venir futuro Con esta plancha Sobre el Coyote Dos Terrenos peligrosos Hombre Bala Junior Con su tornillo Hombre Bala Junior No se queda atrás Pide la colaboración De su joven compañero Y Hombre Bala Prepara ya su castigo Ese tope certero Precioso y preciso Con el sello De Hombre Bala Junior Ahí está El conteo De las tres palmadas Una victoria más Para los campeones Nacionales De tríos De nuestro país Los viajeros Del espacio En Arena México Los viernes espectaculares 8.30 de la noche Domingos familiares 5 de la tarde Los martes populares 7.30 de la noche